A Coruña se ha asumido este lunes en un minuto de silencio para condenar la paliza que acabó con la vida del joven Samuel. Ante la investigación de si se trata de un crimen homófobo, desde el Gobierno, la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha señalado directamente a los discursos de odio. Creo que estos delitos de odio y los discursos de odio, que son el caldo de cultivo para que estos delitos de odio ocurran, no pueden tener cabida en una sociedad democrática. Un mensaje que ha compartido la portavoz de Podemos, Isa Serra. Y que hay que combatir los discursos LGTBFO y que hay que combatir el caldo de cultivo, que son esos discursos, precisamente para estas agresiones. Por su parte, tras ser señalados por Monedero, el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadeh, ha anunciado acciones legales por vincular a su partido con el asesinato. Debo anunciar que Vox iniciará acciones penales por delitos de injuria y calumnia y el señor, por supuesto, Monedero y cualquier otro que directamente haya vinculado en redes sociales a Vox con el fallecimiento de Samuel. En este sentido, el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha pedido no hacer uso del asesinato de Samuel. Creo que lo importante en estos casos es no tratar de hacer un uso político y rastrero, sino en primer lugar acordarnos de la familia, de sus seres queridos. A lo largo del fin de semana, las redes sociales se han llenado de mensajes bajo el hashtag Justicia para Samuel y en la jornada de este lunes, ciudades de toda Galicia y España viven manifestaciones en repulsa de este crimen, ante la posibilidad de que se haya tratado de un ataque homófobo.